Con un saldo de dos personas lesionadas con heridas de consideración, daños a la propiedad, casas y vehículos, fue el saldo que dejó una riña campal regresada a la colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo. Andaba con otro camarada, con la piedra aquí, fue donde me caí, luego llegaron, me bañaron.